¡Bienvenidos al último capítulo de BuzzJr! En el día de hoy tenemos a Wally Lee empatado a puntos con AI1 Segundo puesto para Nyordo con 54 puntos Y veremos quién gana en el siguiente capítulo, en el siguiente minijuego ¡Tiro al platillo! ¡Aquí perdemos! ¡Muy bien! ¡Disparad a los huevos! ¡Ya podemos empezar! ¡Todos a por azul! ¡Todos a por azul! ¡Todos a por azul! ¡Todos a por azul! ¡Es que no sé cuando disparo! ¡Ah, que se dispara! ¡Todos a por azul! 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 ¡Tiro que no me des! ¡Está allá hombre, es que si le das a los pulpos estas jodido! ¡Hay huevos! ¡Hay huevos! ¡Mierda! no le das huevos ¡Todos a por azul! ¡Todos a por azul! Tiene una forma tan bestia Todo por todo Y de otra vez que no he enterado Todo por todo Ahí hay un huevo Mierda le he dado el pulpo Vas a quedar primero cabrón Ya te he dicho que intento ganar en todos Ya estoy dando mi extra ¡El FUA! ¡Es esa fuerza! ¡Que sale de dentro! Es esa fuerza que sale del estomago No, 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 no No, le das dos veces a pulpos Que ya no se, pero que le das sin querer Que no me des Me estás dando a ver, te he visto, te he visto cabrón Es esa fuerza Que sale del estomago Tío, cuánto dura esto ¿Por qué me vas ganando? Porque soy un puto dios del juego Tío, que me dejes de disparar, ¿verdad cabrón? Estoy viendo todo el rato No, no, le das dos veces a suerte Yo también, tío Y quería darle al huevo ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo gano, yo gano, yo gano, yo gano, yo gano, yo gano, yo gano He ganado, he ganado yo Por muy poco, tío ¿Qué dato, 200 puntos? Estoy sudando, eh, te lo juro Yo también, puto bolinini Tío, así no, yo tenía que haber ganado Ya está, así Tú tenías que haber quedado por encima del azul Y yo haber quedado por encima de ti Pues haberte aguantado Haber ganado Bueno, aún así Aún así Es posible que la gran final se desarrolle entre nosotros Krilin contra Goku, amigo ¿Quién es Goku? ¿Eh? ¿Quién es Goku? No lo sé, tú eres Goku, yo soy Krilin Lo digo porque voy perdiendo ¿Por qué me estás tocando? ¿Qué capítulo es esto ya? No lo sé Peligro pistón ¿Cuántos quedan? Esto es como la bomba Quedan este y dos más, ¿no? Sí Vale Qué reñido, amigos Lo estoy pasándome mal Esto es muy sencillo Lo acumulas todo el tiempo que puedas Y después lo pasas al azul O al verde No, al azul Yo aquí veo una juja en el último segundo ¡A azul! Pero vamos, la estoy La estoy viendo muy, muy, muy clara Al azul, amigo De hecho, el azul es el que va a empezar Ah, no, empieza el amarillo Por alguna causa del destino que no conocemos El dios de los robots es caprichoso y traicionero ¿Dios de los robots? ¿Cómo se llama? Mira, mira, están como bichados ¿El diorot? Ala, tócate los huevos Y se ríen de ti, tío Yo también Tú te ríes de mí ¿Tú? ¿De qué vas? ¿De Punky? Me acabo de dar cuenta de tu pelo Dios, soy tío Crash Vas en contra de los grupos sociales No, no, no No voy en contra de nada Ese eres tú He hecho un statement Muy bien Tengo que conseguir 1570 puntos o más Para ganar Y luego al azul ¿Y a mí cuando me lo dan? Tío, nunca Azul, 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 azul Azul, azul ¡Hijo de puta! No vale, tío No vale, no vale Mira qué cerdo ¿Cómo te lo ha jugado? Te lo ha jugado de una forma bestial, tío Putado azul A ver si viene a mí ahora, ¿no? Venga, ya Bueno, tú acumula puntos y al azul, ¿vale? Sí, sí, a eso voy Sabes que si gano ya he ganado, ¿no? Sabes que si gano ya he ganado El azul te la está pidiendo El azul te la está pidiendo Oh, soy buenísimo Soy buenísimo Dios, que la pedaz Ahora va por ti La mierda esa Y ahora es donde yo te voy a conseguir 1200 o más que el azul Pero tío, que me estás dejando la victoria en bandeja No va a haber emoción al final Sí que la va a haber Oye, tío, que falso O sea, tú puedes 2000 y yo no puedo 1700 Tío, cada uno tiene que seguir su instinto Tienes que seguir la fuerza Si tú no tienes fuerza No pasa nada Ronda final Vaya No puedo hacer otra cosa Te voy a conseguir más de 1500 Y ya está Tú haz lo que quieras Es que si no pierdo De hecho, puedes intentar superarme No, lo único que puedo hacer Es conseguir 1500 Y largarme No, no, tío Pobrecito, he ganado He ganado, he ganado Ya, ya he ganado Estoy seguro de que ya he ganado Pobrecito, tío Qué malo eres Qué malo soy Esto es azar No te enfades Ya sabes que es azar Cuando tú elegiste este juego Pero no todos los juegos son azar Este sí Este es como decir Tira 20 monedas a cada cruz Si todas salen cara Quedarás primero Esto es este juego No lo digas, no lo digas tan enfadado, tío No lo digas tan enfadado Lo digo con la voz del tipo de Juan Alan Poe este Edwar Edwar Alan Poe Edwar Alan Poe Eh, ya Chicos Quedan dos minijuegos Ya he ganado Creo que matemáticamente, de hecho Así que No hay reto O sea, no, no, no No, tío, no Todo podía estar tan bien Te dije hace vídeos Hace un montón de vídeos Que iba a ganar ¿Por qué has ganado? Porque tu pistón de los cojones Tenía 2000 puntos El mío, 1400 ¿Sabes de qué va esto? Sí, tienes que elegir el que es diferente Muy bien Bueno, esto para mí ya es un paseo El paseo Puto azul, tío Lo ha acertado el primero Sí, no Sí, antes de verlo ya lo ha acertado Dios, tío Pero cómo puede la gente ser tan buena Son robots Tío, pero si me da súper rápido yo Siempre el primero Tío Bueno, ahora ha sido tú el primero Sí Joder, tío Este juego me está sacando de mi quicio Mira, tío Pero si no se habían colocado ¿Cómo no puede ver el amarillo? Tío, es imposible Ese azul está muy cheto Ha fallado el amarillo Ha fallado Tío, siempre hace 400 el azul Siempre No sé ni dónde le he dado, tío Qué bueno soy Qué bueno soy Eres extremadamente bueno Tío, qué lento soy, eh Ay, no, me he dibujado Tío, qué malo soy Venga, vamos No estamos hablando nada, eh Lo siento, gente Hola, que si son dos iguales Estaban las zapatillas cambiadas Las putas zapatillas, tío Has quedado último, tío Mira, tío Yo Me retiro del mundo de los videojuegos Pobrecito, tío Que gana el amarillo ¿Cómo? Que gana, o sea, que gana el azul Que gana el azul y el tónico Que no, que no, que no Uno puede ganarlo si les acaba 5 puntos A ver Vamos a echar cálculos, ¿vale? Oh, Dios mío A ver Si yo quedo último, tengo 68 Y si él gana, tiene 68 Tiene la batería completamente cargada Tengo que, tengo que Tiene que quedar muy mal para perder Oye, si empato, no vale lo del reto, ¿no? Si empato Que lo del reto Decidan los Suscribers Los viewers Los buenos comentaristas Nuestros amigos Porque no todos los viewers Son subscribers Y no todos los subscribers Son comentaristas Y no todos los comentaristas Son subscribers ¿Qué es esto, tío? Ah, ¿qué es? Muy bien Buah, esto es como lo otro Hay que Bueno Aquí puedo cargarlo Último absolutamente Sí, amigo Sí, papá Papá robot ¿Tienes que es el papá robot? A lo mejor es como esto A lo mejor es como las superneras, tío Este es el que creó las superneras ¿Por qué no aparecemos, tío? ¿Por qué no aparecemos, tío? ¿No aparecemos? Ah, vale Ah, bueno Mira, hemos salido Hemos salido mal, ¿no? Ah, no, que se atreve No Venga, venga ¿Por qué dicen yubi, tío? No es divertido Vamos a ver Esta gente está muy mal de la vida Tío, es un juego de esquivar rocas, tío ¿Por qué no lo esquivan nunca los otros? Yo le doy al espacio Madre del amor Voy a quedar último Voy a quedar último Voy a quedar último Y voy a estar sujeto a los comentarios Va ganando el amarillo Ojalá gane el amarillo Tío, déjame quedar tercero O sea, no me dejes quedar último, por favor Voy a hablar Voy a luchar hasta el final Ah, si aquí puedo ganar tranquilamente En cuanto le puse en pulso yo Porque a mí me trata de quedar primero Solo tengo que ser Solo tengo que guardar ¿Me estás diciendo que no quieres quedar primero, amigo? Bien, bien ¿Ves? ¿Por qué yo, que he sido el primero, tengo menos puntos que nadie? Porque, no sé Porque, no sé, no sé No tengo nada No entiendo, tío No, bueno, porque antes me caí Muy bien, muy bien Pero deberías tener más puntos que tú No, porque creo que cuando Si le das justo Cuando te va a caer la roca encima Te da más puntos Mi cara ahora mismo es un poema ¿Me oyes? Justo cuando te va a dar la roca Bueno, no tiene sentido, ¿no? No, si no pone perfecto ni nada Vamos, 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 vamos Tengo que quedar por encima tuyo y gano Le estoy dando desde hace tres horas, tío ¿Quién es el ganador? Gracias a todos Naranja tiene nervios de acero Gracias a todos, amigos Una vez más Se ha demostrado ¿Quién es el winner? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el mejor? ¿Quién posee el Valhalla? ¿Quién tiene el mojo? ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién posee el trono de hierro? Mira, mira ¿Quién? ¡Bolini! ¿De dónde vas, tío? No te vayas Me voy a olvidar Bueno, pues me despido, Lledo Hasta luego, tío ¿Qué haces? Chicos Pero no te ibas Un placer compartir la semana con vosotros Sí, me iba Pero he cogido otra vez esta cosa El micrófono No hace falta que te lo metas en la boca No me lo estoy metiendo en la boca, tío Está a una distancia prudencial Para que capte bien mi voz Ha sido un placer A lo tonto he empatado con IA2 Soy más listo que una inteligencia No, no soy más listo Soy igual Me voy, me voy Me voy a beber agua Bueno, pues yo me quedo aquí Hablando con la gente Este es el discurso del MVP Chicos, quiero agradecerle a mi madre Que desde que ha sido pequeño Me ha ayudado a A ser gamer Y bueno Básicamente es lo que dedicaré a mi madre Y a todos vosotros Que me ayudáis a A superarme cada día Y a seguir luchando Por un sueño Que nunca Nunca, nunca, nunca Será Será, no Nunca Lo dejaré de luchar Hasta que lo alcance Porque entonces lo dejaré de luchar Hasta luego Adiós Gracias Os quiero Fran A ti curar Es el mejor Adiós Adiós Uaaaaa ¡Adiós!